migración se define como el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región generalmente por causas económicas o sociales en el salvador la migración sobre todo hacia eeuu ha sido un fenómeno que ha estado presente por décadas así nos lo confirma amparo marroquín investigadora del tema migratorio nosotros tenemos ya una migración histórica hacia eeuu tenemos una gran cantidad de personas en eeuu las cifras más conservadoras están hablando al menos de medio millón de personas y normalmente se habla de por lo menos millón y medio dos millones de personas datos publicados por la organización de las naciones unidas onu señalan que el salvador tuvo en 2015 a un millón 509 mil personas emigrantes para 2017 la cifra subió 50 mil más y alcanzó un aproximado de un millón 559 mil emigrantes lo que se traduce en un 24.4 por ciento de la población del país cuáles serían los principales factores que generan la migración de salvadoreños la gente sigue migrando y la causa fundamental de migración en el caso de los salvadoreños es la reunificación familiar la segunda gran causa es la violencia esta semana el secretario de comunicaciones de la presidencia aseguró que como gobierno han mejorado las condiciones en el país para reducir la migración de salvadoreños creo que el hecho de haber reducido el 60 por ciento de la migración es importante creo que los programas sociales que están ejecutando eso es una comprobación que están dando resultados de lo contrario no se hubiera reducido pero la realidad no sólo de el salvador sino de países vecinos como honduras se ha puesto de manifiesto con la caravana de migrantes creo que la caravana de migrantes hondureños lo que hace visibilizar un problema que muchas veces hemos invisibilizado que es decir que se tiene ahí todos los días mientras estamos hablando nosotros hay gente que está ya preparando la maleta y gente que está cruzando en este momento la frontera distintas fronteras y eso es algo de todos los días reinaldo albergue experto en leyes migratorias asegura que el flujo de personas hacia eeuu se mantiene y eso se puede medir con la cantidad de deportados que regresan al país eeuu no tiene ningún programa especial para poderlos acoger hemos visto que eeuu está deportando alrededor de las 50 mil personas todos los meses debido a la ubicación geográfica de el salvador y a los convenios regionales de libre movilidad es difícil determinar cuánta gente es la que sale con la intención de ya no regresar al país la información que usted quiere de la gente que emigra hacia eeuu en forma irregular no la tenemos porque en el caso nuestro la gente sale legalmente no sale en forma ilegal porque porque si es salvadoreño y si no tiene ningún impedimento porque va a migrar hacia eeuu diciéndome a mí que va en forma ilegal cuando no es pecado ir a guatemala porque con su duda y lo puede hacer aunque en el camino diga no mi intención es otra pero a través de la legalidad también hay salvadoreños que buscan migrar a eeuu según datos proporcionados por la dirección nacional de migración en lo que va del año han viajado hacia eeuu un aproximado de un millón 420 mil salvadoreños y han regresado más de un millón 379 mil entre los 40 mil que no regresan algunos se quedan de forma irregular max villalta tcs noticias